Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Vuelve a ser viernes y vuelvo a estar por aquí para traeros el menú de cada semana Este menú semanal, como todos los que llevo haciendo vídeos atrás, es un menú súper sencillo, súper saludable, rápido, fácil y rico Es un menú pensado para eso, para entre semana, cuando no tenemos tiempo, cuando no tenemos que ir con prisas, tenemos que trabajar, queremos dejarlo hecho o tener ya todo organizado Y esta semana pues sí, os traigo otro menú que espero que os guste, que os ayude, vosotros también podéis dejarme si queréis en comentarios ideas de platos que tengáis, de recetas, etc. Para yo también apuntármelas, que eso también me va muy bien a mí, ya que es eso, no solo anotáis y apuntáis cosas e ideas mías Sino que a mí también me gusta pues aprender de vosotros, ¿no? y que vosotros me deis ideas y demás Así que vamos allá, dentro vídeo Empezamos por el lunes, bien, para el lunes, para la comida del lunes tenemos Ensalada tropical y sepia a la plancha En esta ensalada tropical lo único que cambio así o añado de más es que le añado pues un poquito de piña O por ejemplo le añado alguna fruta más cítrica, por ejemplo Y no sé, a mí la verdad es que las mezclas en las ensaladas así me gustan Entonces, bueno, para cambiar un poquito y variar, pues sí, añadiríamos esto y sepia a la plancha Para la cena del lunes tengo apuntado verdura al vapor, cualquier tipo de verdura sirve, ya sabéis Y bacalao al horno, también sale exquisito Para la comida del martes tengo apuntado escalivada más hamburguesa a la plancha, una hamburguesa de ternera La escalivada, no sé si en otros sitios de España lo llamáis así Aquí en Cataluña la escalivada es, bueno, pimiento rojo, berenjena y cebolla al horno Hecha al horno y bueno, a esto se le llama pues escalivada, ¿vale? Entonces pues sí, es eso, más la hamburguesita de ternera a la plancha Para la cena del martes tengo apuntado tortitas de espinacas más dorada, dorada al horno o a la plancha, lo que queráis Estas tortitas de espinacas, también súper sencillas, hacéis las espinacas Luego echáis huevo, o sea, batéis huevo como si fuerais a hacer una tortilla Y ponéis las espinacas dentro, lo mezcláis y vais haciendo pues como unas mini tortitas de espinacas La comida del miércoles es ensalada de arroz y pulpo En la ensalada de arroz pues ya os digo, una ensalada fría de estas de verano Lo mismo, podéis añadir cualquier tipo de vegetal, tomate, olivas, calabacín, zanahoria, aguacate Todo lo que queráis, lo que más os guste Y pulpo, pulpo a la gallega Por la noche tengo apuntado puré de patatas más lomo de cerdo Nada, el lomo de cerdo a la plancha y el puré de patatas ya os digo Para que os quede un poquito así un sabor más rico Un poquito de mantequilla y queso rallado y está buenísimo La comida del jueves son aguacates rellenos Es como si rellenarais una berenjena o un pimiento Pero con el aguacate, todo lo que tiene dentro del aguacate Lo único que yo a esos aguacates, aparte de su relleno, le añado huevo y atún Y a veces también incluso he hecho alguna mayonesa así casera Y también le añado y está riquísimo También le podéis poner por encima un poquito de queso rallado así para gratinar Y están buenísimos La cena del jueves es merluza en salsa verde Y, bueno, acompañada de quinoa Y por último la comida del viernes es sardinas Más coliflor gratinada o coliflor tal cual Hecha pues al vapor y está riquísima Vale, y después por la noche tengo apuntado La cena más de fin de Tengo apuntado patatas deluxe Más hamburguesa casera Que es lo que os dije Como el fin de, como los viernes pues ya como que se acerca el fin de Nos apetece algo así más, más guarrete Pues sí, esta vez he escogido hamburguesa casera Lo mismo, un buen pan, un pan de calidad Y pues eso, una hamburguesa de, pues de lo que queráis De ternera, de pollo, de lo que queráis De calidad a poder ser Y eso pues lechuga, tomate, queso Podéis añadirle aguacate, podéis añadirle huevo Lo que queráis Y eso sí, evitar salsas tipo ketchup y demás Mayonesa podéis poneros Pero que sea casera mejor Y las patatas deluxe Las patatas al horno así tipo deluxe Riquísimas Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí este menú semanal Espero que os haya ayudado Espero que os sirva para esta nueva semana que empieza Si tenéis ideas dejármelas por aquí Yo encantada de leeros Y pues nada, nos vemos muy prontito Ya la semana que viene de nuevo El próximo jueves Otra vez aquí en este canal El Mundo de Trita Chao, mil gracias y besos Disfrutad del fin de